El Reborn, el mundo desde México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Canica Azul. Bueno, Europa contuvo durante mucho tiempo la respiración hasta que no llegaran las elecciones en Alemania. De hecho se decía, en tono de broma, ¿no? Que cuando tu hijo llegaba a preguntarte, oye papá, ¿me llevas a la feria? Uno le respondía, ¿no? Espera, a ver, a ver quién gana las elecciones en Alemania y te llevo. Nadie tomó ninguna decisión importante y contuvieron la respiración. Y resulta ser, como usted ya lo sabe, el sobra que ganó Angela Merkel del conservador partido CDU por un tercer mandato. Así que algo, algo hizo bien. Entonces muchos se preguntan, ¿ahora Europa volverá a respirar? ¿Angela Merkel se acercará a Europa? ¿O se alejará de Europa con una mayor confianza de que el electorado alemán le ha dado su respaldo? Y bueno, pues, si uno toma la opinión de los líderes históricos del CDU, evidentemente la idea sería alejarse de Europa. Ellos no están de acuerdo y capitalizan el sector del electorado que cree que Alemania no debe de mantener a Europa porque no es justo y que Angela Merkel y el gobierno alemán se deben dedicar a procurar el bienestar de los alemanes y no de los europeos. Obviamente eso no lo comparten en otros países de Europa, pero eso es lo que sucede al interior de Alemania. Sin embargo, para los conservadores... Para los conservadores alemanes hay una cruda realidad que no pueden sostallar. Su socio, su socio, su aliado, los liberales de Angela Merkel perdieron su registro. Simplemente no alcanzaron los votos necesarios para poder entrar al parlamento alemán. De tal manera que Angela Merkel se llevó la minoría, no se llevó la mayoría absoluta y necesita un socio claro. Y todo el mundo sabe en Alemania, todos los partidos políticos saben en Alemania, que Angela Merkel y el CDU se comen a sus ojos. Los devora. Es experta en devorar a sus propios ojos. De tal manera que ningún partido pequeño, digamos los verdes, pues se atrevería a hacer sociedad. Muy probablemente no se atreverían a hacer sociedad con Angela Merkel, su pena de acabar devorados. De tal manera que ella muy probablemente tendrá que pactar con sus rivales históricos, que son los socialdemócratas del SPD, que se llevaron en segundo lugar casi el 26% de los votos. No podrán ser comidos. Y con ellos se asegura de tener mayoría en ambas cámaras. Pero eso sí, van a vender caro su amor. Y para vender caro su amor, le van a exigir a Angela Merkel un discurso más europeísta. Acercarse más Europa. Y ella lo tendrá que hacer. Si no, no podrá volver. Para Blue Report, sigue la costa. El Report, el mundo desde México.